Pónganle volumen al canal que todos queremos. Aquí pueden ver al equipo que verdaderamente aman. Ataca Ray, penal pita el árbitro. Penal pita el árbitro, señoras y señores. Un primer minuto a toda. Oportunidad clara de Nacional que desperdicia Cuchi. Penal para el Deportivo Pasto que arranque Campo Elías de juego. La experiencia de Ray Banegas contra la inexperiencia de un jugador como el señor Cristian Blanco. Y Ray Banegas saca esa experiencia a relucir. Es un pelotazo que llega desde la izquierda. Él controla. Sí, lo toma. Lo toma el jugador Blanco. Y cae Ray Banegas. Está Mafla de central. Da la impresión de que son Mafla y Rey. Preparen, apunten, fuego. Gol. Gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol. De un volcán en erupción. Del Deportivo Pasto apareció César Amaya. Tiro penal rasante con todo, con furia para romperle el arco. Y apenas arrancando el juego. Llega el primer domicilio. Pasto toma la ventaja en el tiro penal. Pasto 1, Nacional 0, Winner Sports, campo de Liga Central Junior. Respetaron los jugadores del Deportivo Pasto. No invadieron el área rival. Con muchísima personalidad y categoría cobra el penal. El jugador César Amaya. Festejo tradicional de Amaya. ¡Gol! ¡Qué golazo por amor al señor! ¡Gol! ¡Golazo, sí, golazo, sí, golazo, sí, golazo! De Atlético Nacional. Tiemblan las montañas. Apareció Daniel Muñoz Zapatazo. Total palo, arquero y gol. Sí, en 16 minutos le rompió el arco. Le dijeron rompan el Twitter. Él rompió todo. Impresionante Daniel. Una viveza de Nacional y en 16 minutos una joya. Ahora, Nacional tiene uno. Tiembla las montañas. Pasto 1. Todo Winner Sports arrancó la fecha. 12, campo. Golazo de Muñoz que vive un sueño. Este chico, el número 22 de Atlético Nacional. En las dos primeras repeticiones que vimos, se nota y las podemos repetir. Si viene Valdomero que le adelanta mucho. La cruza por izquierda ahora para Gerson Canelo. Atención que lucen mano a mano. Gerson conduce todo, 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 ¡tomá! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Sí, golazo, golazo, golazo! ¡De Atlético Nacional! Tiemblan las montañas. Apareció Gerson Candelo de izquierda a derecha. Zapato Veneno. ¡Sí! El arquero que no controla. Y ahora, Nacional toma la ventaja. Lo hizo Gerson. Nacional 2. Tiemblan las montañas. Pasto 1. Y Winner Sports, campo. Elías Terán Jr. Gol de Arquero, ¿no? El gol de... O sea, no quiero meterme con su gran canto de gol. Pero el gol de Arquero. Dañaste una fiesta tremenda. El gol de Arquero. Pero bueno, miren, es la primera vez que Pasto se alarga. Y queda en la mitad de la cancha.